Hola a todos, buenas tardes, vamos a empezar la última tutoría antes del examen de esta tercera evaluación y como sabéis, la semana pasada nos quedamos en el tema 6 y esta semana vamos a empezar con el tema 7, literatura hispanoamericana del siglo XX en el anterior, como visteis, lo que hablamos fue de la literatura actual de la literatura que podíamos leer en nuestros días, del siglo XX, en fin ahora lo que vamos a hacer es ver esa literatura también del siglo XX pero atendiendo sobre todo al plano hispanoamericano, esos autores de nacionalidad hispanoamericana y sus obras el tema está dividido en dos grandes bloques, uno es la narrativa y el otro es la poesía como veis hay muchos nombres, unos sonarán más que otros, unos son más conocidos que otros pero en general todos son muy conocidos y lo aconsejable sería que por lo menos pudierais nombrar el autor, una de sus obras y un poco el estilo, si es de carácter narrativo, poético de cada uno de ellos, vamos a fijarnos en lo más importante de este tema bueno, pues como os decía, comenzamos con la narrativa de Hispanoamérica cuyo mejor siglo o digamos que ha sido protagonista en este siglo XX o sea, este ha sido el gran siglo de esta literatura, ha sido cuando más auge ha tenido, más lectores, más obras, mejores, de mejor calidad y bueno, pues ha sido leída y transportada a casi cualquier lugar del mundo se ha pasado de ese realismo tradicional y prácticamente sin sustancia a ese realismo mágico que es el que ha atraído a tantos lectores y a tantos aficionados ha pasado por varias etapas una en los años 40 donde predominaba, como decimos, ese realismo tradicional, aburrido, si me permitís que no atraía a ningún público para que a partir de los 40 empieza la nueva narrativa y ya en los 70 es el boom de la novela se perfecciona muchísimo esa novela hispanoamericana ese carácter mágico, ese realismo pero con una vuelta de tuerca entonces es el gran cambio entre los 40 y los 50 para pasar en los 60 a ya ser el boom de esta literatura los autores más importantes son los que os marcamos aquí de estos dos que tenemos en pantalla Jorge Luis Borges y Julio Cortázar pues bueno, yo creo que su trayectoria literaria habla por ellos sabéis que Borges es muy culto es un autor de poesía, de ensayo de relato corto en fin, domina la narrativa en todas sus vertientes y también la poesía y en sus obras los géneros se entremezclan sus temas siempre son inquietudes propias del tipo la muerte, el tiempo, la eternidad y demás incluso llegó a ser premio Cervantes en el año 79 sus obras tienen muchísimas pero las más afamadas pueden ser los conjurados el alef o historia universal de la infamia otro de los que tenemos en pantalla es Julio Cortázar que también es muy conocido es muy innovador, muy original y digamos que es un maestro de la narración experimental y de la narración breve relacionados los contenidos un poco con el surrealismo con una imaginación exacerbada sus obras más importantes por supuesto Rayuela que como sabéis es un libro que se puede leer de muchas maneras según el camino que elijamos los capítulos no están ordenados sino que se pueden leer de forma desordenada luego Los Reyes también es otra de sus obras y La Vuelta al Día en 80 mundos que es como su nombre indica muy original y os recomiendo que la leáis porque es un homenaje a Julio Verne que le gustaba mucho a él cuando era un niño y realmente pues lo que Cortázar quería lograr con su obra era eso, que el orden la realidad fuera la que asombrara al lector no como en Julio Verne que es al contrario la ficción lo que nos asombra entonces bueno la verdad que es muy buena esta obra y a mí me parece que es adecuada para leer aunque sea un fragmento como os digo siempre otros dos autores narrativos que tenemos aquí muy importantes por supuesto Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa ambos son bueno, han sido premiados en diversas ocasiones Márquez, por supuesto ya sabéis, premio Nobel Cien años de soledad El amor en tiempos del cólera o Vivir para contarla sus tres obras maestras un autor que se lee muy bien uno de mis favoritos personalmente y bueno, pues es imprescindible que os acerquéis a alguna de estas obras pero ya por un carácter o sea, por un interés personal no tanto del curso sino interés personal Mario Vargas Llosa pues también dicen que es el más completo narrador de la literatura hispanoamericana ha sido premiado en muchas ocasiones y es también un activista político esto a lo mejor ha hecho que frenara un poco la carrera porque ya sabéis que cuando se mezclan letras y política al final el perjudicado es el autor su obra más importante La fiesta del chivo Conversación en la catedral o La ciudad y Los perros también aconsejables las tres es un poco más serio que marque es un poco más pues eso más metafísico más no más culto pero sí que sus obras reflejan un poquito más de de cultura en el sentido de que son un poco más abstractas pero también se puede leer también se puede leer fácilmente bueno pues de ahí de la poesía o sea, perdón de la prosa vamos a la poesía la poesía hispanohamericana como decimos aquí ha pasado por varias tendencias se han sucedido varios varios caminos el primero fue el modernista donde destacaba Rubén Darío después pasamos a la experimentación de la mano de César Vallejo a continuación hablaremos de una poesía humana comprometida que buscaba el bien del pueblo por ejemplo Pablo Neruda Vallejo Nicolás Guillén etcétera de ahí a una poesía surrealista o mágica con Octavio Paz y una poesía realista con Mario Benedetti bueno aquí tenemos muchos autores todos estos que os hemos nombrado vamos a decir algo de cada uno de ellos y yo creo que sería lo único que tendrías que aprendernos de todos estos autores Rubén Darío el primero el máximo representante del modernismo de esa poesía que se equipara a la música una poesía musical artística que revoluciona la métrica castellana con obras como Azul Rosas profanas o cantos de vida y esperanza el siguiente autor del que vamos a hablar es Pésar Vallejo un gran innovador practica la mayoría de géneros literarios y además ejerce una labor periodística sobre todo se centra en la lírica por eso está aquí entre nuestros autores de poesía y su obra una de sus obras más afamadas es Trilce ¿vale? Trilce significó la creación de un lenguaje muy personal y rompió completamente con el pasado fue una obra muy importante Pablo Neruda es el siguiente poeta del siglo XX también un activista político como Vargas Llosa diplomático muy culto con varios premios en fin una de las grandes figuras de la poesía hispanohamericana las obras más aclamadas 20 poemas de amor y una canción desesperada Residencia en tierra Confieso que he vivido son obras de arte y de verdad que podéis leerlas sin problema las vais a entender las vais a disfrutar y desde aquí os invito a que lo hagáis los siguientes tres poetas que tenemos delante empezamos con Nicolás Guillén que fue un representante de la poesía negra centroamericana su temática principal era la del mestizaje recibió muchos premios y por ejemplo una de sus poesías más más famosas es la de Sonoro Sonoro Esa es una que siempre hemos leído en el cole que siempre nos han dejado un fragmento para que leamos seguro que os suena Octavio Paz sería el siguiente autor que vamos a ver después de Nicolás Guillén su obra poética es además de poética ensayística también fue premio Nobel y una de sus obras más importantes es Libertad bajo palabra Mario Benedetti es el último también poeta y ensayista es el último de nuestro tema y ha sido premiado como todos en varias ocasiones tiene una obra extensísima que además abarca todos los géneros y para destacar una de estas tres que tenemos aquí Gracias por el Fuego sería la que yo elegiría como la más representativa de este autor constituye una crítica muy amplia de la sociedad nacional y denuncia la corrupción del periodismo como aparato de poder es una gran obra Bueno pues hemos terminado nuestro tema haríamos los ejercicios de autoevaluación y con ello terminaríamos este tema nos queda por ver el último ya sabéis literatura europea siglo XIX en adelante es el último tema de nuestra evaluación es un tema muy importante recoge muchos autores que tenéis que conocer por lo menos ubicarlos en este siglo y por lo menos leer un fragmentito de alguna de sus obras vamos a empezar sin perder ni un minuto con este tema número 8 literatura europea ¿vale? del siglo XIX en adelante dentro de Poesía y Prosa ¿a quién tenemos? famosísimo además acabamos de ver su obra Los Miserables en todos los cines con lo cual tenemos que saber quién es Víctor Hugo poeta, dramaturgo novelista en fin todo lo que se puede ser de cara a la literatura lo fue Víctor Hugo un francés que consideró que fue considerado el más importante del romanticismo ¿vale? tiene muchas obras pero Los Miserables es la más conocida con diferencia Gustave Flaubert es otro de los autores uno de los mejores novelistas occidentales se licenció en derecho y hizo muchos viajes a lo largo de su vida investigaba observaba y a partir de ahí escribía sus novelas era realista en lo de la romántica como hoy truco sino realista su obra más importante Madame Bovary a mí me gustó mucho cuando la leí yo creo que expresa muchos sentimientos una mujer que se que se deja llevar por la vida por la mala vida por las envidias por las apariencias al final acaba trágicamente como sabéis Lord Byron poeta inglés escritor bueno muy versátil que abraza muchos tipos de géneros y con un gran lirismo el don Juan de los Byron es muy conocido y bueno y ha sido una de las de las obras más importantes vamos a seguir con la prosa la del siglo XIX empezó con Alejandro Dumas dramaturgo novelista francés escribió muchos libros que hoy en día conocemos y que han sido traducidos a muchos idiomas vale los tres mosqueteros por ejemplo la dama de las camellias son los más los más importantes Charles Dickens también escribió novela inglesa realista era muy crítico con la pobreza casi todas sus obras hablan de pobreza de certificación social de bueno de que hay que hacer un cambio en esta sociedad sus obras más importantes Cuento de Navidad y además Oliver Twist por ejemplo que las hemos visto en cine las hemos visto en el teatro y David Copperfield es otra de sus obras más importantes y más conocidas bueno pasaríamos ahora a Dostoyevsky es un novelista ruso que explora la psicología humana y sus obras suelen tener un fin trágico o al menos un desarrollo trágico en lo que se refiere a la historia su obra más importante Clima ni castigo y su otra obra también base Los hermanos Karamazov pues son las que más las que mejor expresan su manera de escribir porque en ella se hace un profundo análisis psicológico de sus protagonistas entonces son de las más importantes aparte de estos tres que hemos leído Alejandro Dumas Dickens y Dostoyevsky tenemos a Walter Scott que también es muy importante porque se le ha considerado el padre de la novela histórica o sea se le ha considerado el introductor de ese tipo de novela que hoy en día tiene muchísimos adeptos una novela histórica y lo comenzó con Ivanhoe que es una obra ambientada en Inglaterra durante el siglo XII en la época medieval como sabéis y el protagonista es un caballero que va pasando por diversas aventuras y va contando cómo vive la gente en esa época qué tipo de prácticas tiene en fin es un recorrido histórico aparte de ser una novela que nos cuente el desarrollo de unos protagonistas y demás se le da importancia por primera vez como os digo a ese historicismo a continuación vamos a ver la literatura europea pero ahora del siglo XX ya estamos en el siglo XX en el siglo pasado como sabéis y tenemos a Marcel Proust a Frank Kafka José Saramago y Virginia Woolf y aquí a quien voy a destacar sobre todo pues a Kafka que es uno de los que más conocéis y también a Saramago tenemos que conocer el resto pero sí que me gustaría que fijaseis un poco la atención en ellos dos por ser más importantes o más destacados Marcel Proust tenemos que saber qué escribió en busca del tiempo perdido y Frank Kafka por ejemplo tenemos que saber que fue un escritor alemán que exploraba el escrito de forma alegórica que presentaba un mundo angustiado fin de metamorfosis o el castillo son obras muy características de su estilo José Saramago es uno de los grandes de la literatura novelista poeta dramaturgo periodista es un es un peso pesado levantado doxado y memoriado convento bueno pues son sus obras importantes Virginia Woolf también tenemos que saber qué escribió la señora Dalloway y la habitación propia vale bueno acabamos con los últimos tres autores de la literatura europea del siglo XX que son Pirandello Pasternak y Jean Paul Sartre Pirandello y Pasternak a lo mejor no suena mucho pero Sartre sí porque es un filósofo y seguramente conozcamos también su obra filosófica cuando hayamos escuchado la náusea o el ser y la nada son muy importantes en su obra y luego de Pirandello podemos destacar su obra Buscar el tiempo perdido y de Pasternak Doctor Cibago vale también muy muy famosa que se ha llevado al cine y casi casi ha sido de la mano del cine donde la hemos logrado conocer pues con esto terminaríamos habéis visto que el repaso ha sido rápido sin detenernos demasiado en demasiadas características sino que quiero que hagáis esto un esquema con los nombres las obras principales y listo o sea ya no no vamos a detenernos más porque sabiendo eso esas pequeñas pinceladas vamos a tener una idea muy aproximada y muy completa de este tipo de literatura bueno pues acabamos con con este tema y sin más ya pues deseado suerte para el examen del sábado a los que vengáis a los que no vengáis pues igualmente os aconsejo que descarguéis el documento el examen cuando pasen unos días a partir de la semana que viene y lo hagáis en casa como si estuvierais aquí para probar como se os está dando esta evaluación espero que podáis estudiar que tengáis muy pocas dudas las menos las menos posibles de aquí a junio y en el caso de que necesitéis vuestra ayuda pues no tenéis más que decirnoslo ánimo que ya queda muy poquito de curso y ya estamos acabando y de verdad que es el último esfuerzo vale bueno chicos pues nada que lo dicho nos vemos por aquí jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias.